¿Qué es esto? Dios mío, pero mira la hora que es, ese hombre no ha llegado. Hace 45 minutos que él salió del trabajo. No, eso, mira, cuando ese hombre llegue, yo me voy a poner loca, eh, aquí, hablando con esta pared, con los cuadros, con los cojines, lo que este hombre llega. Es que no puede ser, Dios mío. ¿Decidiste a llegar? Coño, pero déjame entrar. ¿Decidiste? ¿Por qué, mi amor? Pero yo te llamé cuando salí del trabajo. Tú me llamaste hace 45 minutos con 13 segundos. Pero, mi amor. Y tú no has llegado. Espérate, 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 yo te hablé muy claro a ti. Cuando yo iba saliendo del trabajo, te dije, Termina, voy a pasar por el salón, arreglarme las uñas, que me las estaba comiendo, y me arranqué un pedacito de cuero. Y entonces, fui a arreglarme las uñas. Arreglarte las uñas. Sí. Durate haciéndote, te voy a calcular, sale de la oficina, 15 minutos, llega, durate 35 minutos con 16 segundos haciéndote las uñas. Pero, pero ven acá, pero no soy yo que me las hago las uñas, es una de las mujeres que me están haciendo las uñas. Eso es lo que a ti te gusta. Tú no te vas a hacer ninguna uña, nada, porque ¿quién ha visto que el hombre, hombre se hace uña? Eso es de procedencia, esposa. A ti lo que te gusta es que te sobe, que te arreglas, que te arreglas en el cabello. Eso es lo que a ti te gusta. Bueno, pero Etervina, o sea, yo fui a esa... Etervina me dice mi mamá, nada más ese nombre es muy feo. Etervina, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo entonces? Porque así es que yo te conozco como Etervina. Porque si tú fueras otro a mí, tú me dijeras, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste en el día? Yo esperándote aquí, contando los minutos. Pero está bien, Etervina, pero tú no me dejaste ni bien entrado por la casa. Cuando yo te voy a saludar, ahí mismo tú me arremetes de una vez con que llegue tarde. ¿Por qué tú llegaste tan tarde entonces? Yo ya te dije que fui al salón a la cama. Bien, pero del salón aquí, ¿por qué te tomaste tanto tiempo? ¿Por qué? Bueno, porque pasé por una tienda, ay, pasé por una tiendecita a comprarte, mira lo que te traje. Ay, Dios, está bonito eso. Sí, porque tú sabes que yo soy lo que gana esta mente guardia. Pero esto no es una idea tuya. ¿Cómo que no es una idea mía? No, ¿a ti quién te dijo que me gustaba la mente guardia? Yo nunca te he dicho eso. ¿Quién te lo dijo? Bueno, yo le pregunté a la muchacha de la esquina. ¡Velo ahí! ¡Velo ahí! Tú no querías comprarme ni menta ni nada. Tú lo que querías era que ella viera, dije que tú sí, que tú regalas. Menta vieja, guardia. Porque pudiste esforzarte un poquito más. Pero tú me tienes harto, amigo. ¿Para hablar con esa mujer? ¿Tienes harto ahí? Oye, pero si me detengo a comprarte una mente y le pregunto a la muchacha del colmado que cuáles mentas te gustan a ti. Y me dice que la mente guardia y hasta eso te molesta. ¿No había un colmadero? ¿Este país está repleto de colmaderos? ¡No! ¿Dónde la muchacha? No. El colmadero, la mujer del colmado estaba en el baño acá. Usted se sienta, sí, mire, y espere el colmadero. Usted lo espera. ¿Esterbina, para comprarte dos mentas? Sí, sí. Ok, se paró en el colmado. En el colmado aquí, entonces, ¿por qué tanto tiempo? Esterbina, tú sabes que yo estoy a pie. Yo no tengo carro, Esterbina. ¿Y por qué tú no te compras un vehículo? Bueno, pues mira, tú me has dado buena idea. Me voy a comprar una pa' sola. ¿Y por qué tú te vas a comprar una pa' sola? ¿Eh? ¿Por qué una pa' sola? Las pa' solas son bonitas. ¡Ay, velo ahí! Una pa' sola más bonita. ¿Y por qué tú no te compras un motor, ratrero? ¿Un motor? ¿Un ratrero? Todo lo tuyo es mujer, hembra, femenino, de cullita. Esterbina, ¿y qué tiene que ver eso? Que sea una pa' sola o sea un motor. A mí me gustan las pa' solas. Cómprese un motor, qué maculino. A mí me gustan las pa' solas. ¡Macho, varón! ¿Usted era un hombre? Pues eso, lo que usted necesita. Ya, pero Esterbina, la verdad que tú me tienes harto. Yo así nunca voy a vivir contigo. La que estás harta soy yo. ¡Oyeme, Esterbina, ya! La que estás harta soy yo. ¡Oyeme, Esterbina, ya! Yo estoy cansado, tú me tienes harto. Yo voy a coger y me voy de esta casa. Ahora mismo me voy a buscar mi baila. ¡Y me voy! ¿Para dónde te vas? ¿Qué es lo que vas a buscar? Mi maleta, Esterbina, mi maleta. ¡Claro, una maleta! ¿Por qué no buscaste un bulto? ¡Ya! 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 Gracias por ver el video.